22 minutos pasaron de las 13, 16 grados 7 décimas la temperatura. Seguimos conversando con el compañero Néstor y con la compañera Ester de El Cedronar. Ester, a ver, sos trabajadora social, licenciada en trabajo social. Trabajas en un organismo que tiene como eje las problemáticas de consumo. Y además sos delegada gremial. Sí, es el primer mandato. Tu primer mandato, como digo, eso habla de una característica de tu personalidad, estas tres cosas. O sea, licenciar en trabajo social, trabajar respecto de problemáticas de consumo y ser delegada gremial. Eso es una característica de tu personalidad. Le agrego algo, militante y peronista. Está muy bien. Es que no, a ver. Claro, si después me decías, no, soy de República de los Unidos, es como que no me... Sí, militante hace más de 10 años. Sí. Y bueno, y ahora hace un año ya va a ser delegada. La verdad que cuando me convocan, bueno, lo pensé y me parece que es una manera de incidir y poder acompañar a los propios compañeros, ¿no? Que, bueno, día a día están peleándola y, bueno, me parece que es dar un aporte ahí, un ladito de arena para modificar algunas acciones que, bueno, es necesario reivindicarlas y mostrarlas, visibilizarlas, ¿no? Bueno, bien. Contanos a grandes rasgos, ¿no? Para no entrar en detalle a lo que mencionaba Néstor antes. Específicamente, ¿qué es el cedronar? Porque sobre muchos organismos a veces la gente cree una cosa y después la realidad no es así. Bueno. No son la DEA. No, tal cual, no, no, no. Y primero es la cedronar. La cedronar. Mujer. Mujer, muy bien. Es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Ese es el título. Sí. La realidad es que en el último tiempo estuvo muy bueno el aporte de poder separar narcotráfico. Claro, yo cuando dije no es la DEA, porque antes también integraba narcotráfico. Tal cual, tal cual. De hecho, ahí daba cursos gendarmería, la UIF, prefectura. Creo que desde ahí la cedronar toma otra revalorización en materia de poder darle importancia a la asistencia, al trabajo territorial. Sale la cedronar hacia el territorio de una manera que antes no estaba visibilizada la Secretaría. A partir del 2014, esto que decía Néstor, que empieza a trabajar con organizaciones políticas, con organizaciones de la Iglesia. En esa interpelación mutua que se genera entre las organizaciones sociales, el Estado, es donde se puede generar una política pública que empieza a ser, como el auge, es el programa CAC, el programa que se llama Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, que desde ahí lo que se hace es revalorizar el trabajo que se hace en territorio, en las distintas villas de capital, en los distintos territorios a nivel nacional, a lo largo del país. Entonces, desde ahí estos espacios lo que hacen es brindar contención, asistencia, tratamiento. Y a partir de esta nueva gestión con Gabriela Torres, se enmarca otra política pública que es la CCC, que es las Casas Convivenciales Comunitarias, que vienen a brindar el tratamiento residencial. Que bueno, hasta el 2014 lo que había y lo que sigue estando es lo que es la comunidad terapéutica tradicional, que es una política valorada, pero que a veces no alcanza para todos. Entonces, bueno, estas casas residenciales que nacen a partir de recibir, como dice Francisco, la vida como viene, de recibir, digo, la población más excluida del país, y ahí es donde, bueno, la CEDRONAR hace pie y, bueno, empieza a trabajar, ¿no?, en conjunto. Es decir, un cambio 180 grados. Exactamente, sí, 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 así es. Sí, 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 porque, bueno, estos lugares, vos fíjate que por ahí la comunidad terapéutica tiene todas las habilitaciones habidas por haber, todo lo que está enmarcado desde el Ministerio de Salud, y estos lugares que empiezan a crecer desde, no sé, una villa, todos sabemos muy bien cuáles son las estructuras, y, este, bueno, que sabes que no vas a encontrarte con la habilitación de tal, de tal, pero sí te encontrás con personas que están siendo cuidadas, acompañadas, y, bueno, este, recuperándose. Y para un, y para sectores, ¿no?, cuyo vínculo con el Estado muchas veces es el de la policía y hasta ahí, un Estado que por ahí, en lo que hace a problemáticas de consumo, el Estado por ahí no estaba del todo presente. Claro, y si no... Ahora lo que veo es un asedronar que bajó al territorio, en el marco de acuerdos con la Iglesia, organizaciones sociales, sindicatos, y hoy está presente, porque... No quiero hacer, de hecho, son una cuestión ni clasista, ni de lucha de clases, ni mucho menos, pero no es lo mismo el pibe de Belgrano, Recoleta, Almagro, si querés, Boedo, que tiene una contención familiar, y puede tener una ayuda, que un changuito que ya viene de una familia con problemáticas de adicciones. Sí, y también hay gente que por ahí no tiene ni familia. Claro. Que está en situación de calle, esas situaciones que vos decís, bueno, están al margen de los márgenes, ¿viste? Entonces, como que estos programas vienen a revalorizar y a reconocer el trabajo que se hace en el territorio, y a reconocer a los referentes que están, ¿no? Sí. Digo, militando y algunos dando la vida, ¿no? Eso es fundamental. Es poner el cuerpo, ¿no? Es el cuerpo a cuerpo, el día a día, y ahí es, bueno. También desde la Sedronar, otra de las cosas que se impulsaron fue abrir los distintos puntos, el CAI, el CAI es el espacio institucional de la Sedronar, que hay en distintos puntos de Gran Buenos Aires, para poder ser evaluado que... O sea, Sedronar lo que tiene es el conocido, más reconocido CDCOR, que hoy cambia el nombre, que es el CAI. Bueno, ahí donde se hacen las evaluaciones, las derivaciones a comunidades terapéuticas. Que ahí está nuestro compañero delegado, Alejandro. Alejandro Santillán. Santillán, sí. Compañero psicólogo delegado, y que yo lo veo todos los días trabajando ahí, preocupándose, ocupándose, más que preocupándose también, preocupándose justamente porque muchos llegan ahí, como ella bien describía lo que tiene que ver con territorio, con los lugares de trabajo, también en la propia Sedronar, ahí en Sarmiento 546, llegan ciudadanos con problemas de adicción grave, que muchas veces se le busca en ese momento, la atención y la internación, lugares, yo lo veo al compañero muchas veces buscando ese espacio, compañero delegado. Y eso el trabajador, trabajadora lo ve, porque estamos, creo que una de las, justamente hablaba con Diego Guerén, que fue quien encaminó esto, ¿no? La diferencia que se marcaron en todo este tiempo es justamente que la visibilidad que hubieron entre los compañeros y compañeras delegadas dentro del organismo. Nosotros tenemos, el organismo en sí, la mayoría es afiliado al gremio hermano, ¿sí? Primo. Primo, primo. Primo, perdón, perdón. Te das razón, te das razón. Primo segundo. Tendría que haber dicho ate directamente, no lo quise decir. Pero nosotros en todo este tiempo hemos logrado que muchos compañeros y compañeras se pasen al gremio nuestro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos ven, porque nos ven que estamos todos los días, porque necesitan una mano y está en diferentes lugares, ¿no? Tenemos un compañero chofer, una compañera en informática, tenemos una compañera, Ana Valeria Escobar, que está, que es delegada en LAS hace muchos años, muy reconocida en el lugar, compañero Osvaldo, Franceschi, uno de los más antiguos de, yo lo conozco hace muchos años. Así que, yo le digo, estoy de joven, estoy en el UPCN, y muy reconocido también el organismo, bueno, Bernardo, bueno, la composición después de cómo es la filial, después la charlamos. Pero, digo, están ahí presentes y el hecho de estar presentes y resaltar el trabajo del compañero que nombró recién la compañera. Y también tenemos una compañera, Cecilia Galán, que no fue parte de la filial porque, bueno, estaba trabajando en el territorio de Luján y formó parte de la regional de Luján con el compañero Bellido, pero también tenemos, nosotros hicimos un trabajo ahí gremial, ¿no?, importante en un momento de crisis, porque lo que contaba la compañera no es solamente que trabajan en lugares que son por ahí inaccesibles en algunos casos, sino las condiciones de trabajo que se desarrollan en ese lugar, ¿no? Con gente que vive cierta problemática, con falta de cuidado muchas veces, con falta de seguridad, con falta de elementos, ¿no? Y ahí hicimos un trabajo, una proyección gremial que estamos desarrollando naturalmente, que eso también nos hizo poner en un lugar, ¿no?, como UPCN, ¿no? Y la gente, los compañeros, los compañeros lo fueron viendo, exactamente. 13 horas 32 minutos, tanda y seguimos.